es el que menos tiene, pero uno tiene que ver, te repito, con el medio y los marcadores de punta, y después desde ahí ya individualizando puntualmente con Christopher González, y del ataque ver, Ávila tiene una situación de gol, pero quiere jugarla al medio, y iniciando el segundo tiempo, pero me parece que ahí en el ataque está el de destacar a Riquelme, porque tiene buenos momentos, como también tiene situaciones erráticas, pero se lo ve más concentrado y metido en el partido que Corozó. Yo he sido uno de los que, a ver, por el paso del tiempo quiero erradicar este comentario, no que se le extraña a Dos Santos, no que se le extraña a Herrera, no que Herrera, pero a ver, ahora les digo lo siguiente, con el pasar de los partidos, y si tu 9 no empieza lamentablemente a concretar, la gente empieza a pensar y a decir, uy, cómo es esta, ya entra el plano comparativo, entra el plano del recuerdo, yo hoy sentí que Riquelme, solito, porque muchas veces solo, iba y se quería pelear con Neri Dominga, pelear en el sentido de irlo a correr a la presión, solo el punta, y aguantó un poquito más, yo vi hoy el partido, no sé cómo lo vieron ustedes, Ávila era más darle una mano en la marca a Madrid, era meterse un poquito más para apoyar a Madrid, y en cambio el ala y Cristal y la izquierda eran los dos salir, los dos salir y bombear por ese lado el ataque. Si tuvieras que hacer una evaluación de los tres hombres de arriba de los Sporting Cristal, a mí el que más me gustó fue Riquelme. Sí, es el que más me gustó. Para mí fue el que más me gustó más allá.